Dicen que cuando algo es bueno hay que mantenerlo y eso es lo que hace esta familia de Pozuelo de Aragón desde hace más de 100 años, Marian, cuatro generaciones. Cuatro, ya era mi abuelo panadero, es por mi padre y nosotros y ahora ayuda a mi sobrina, la hija de mi hermano, aunque ha estudiado y no va a seguir con el negocio, pero luego también está ayudando. Que la conoceremos, todo parte de esto, la misma receta. Sí, 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 seguimos con las mismas recetas más o menos de mis abuelos, hemos ido innovando un poco, hemos cambiado, más que nada hemos hecho cosas nuevas, pero las recetas intentamos seguir con lo que ellos hacían, sí. Y hacemos bolas. ¿Bolas para sacar? Para que realmente crezca un poco, una vez que ha crecido, pues hacemos los pasteles. Y de aquí salen esos productos tan especiales, sobre todo el pan, Marian, que dicen que lo ha probado, que el pan de los hermanos cuarteros sabe diferente. Sí, eso dice todo el mundo y es verdad, y es distinto también a la vista y de sabor, sí. Esta es una de las tradiciones que seguís manteniendo, las empanadillas, aunque habéis innovado también. Sí, aquí sí hemos innovado en los sabores, en los rellenos, porque antiguamente eran de arenque, siempre de arenque, y ahora hacemos de atún con tomate, de chistorra, de jamón serrano con pimiento de piquillo, a veces hacemos también con jamón york y queso, y hacemos todas las semanas un día, y la verdad es que se vende muchísimo. Se nos va a la vista, se nos va a la vista a estos productos también que son, Marian. Pues esto también es innovación, esto tampoco lo hacían mis antepasados. Estas son las cañadas que antiguamente sí las hacían de aceite solo, o aceite con azúcar, y ahora nosotros pues las hacemos con pimiento de piquillo, con tomate, con cebolla, con aceituna verde, con aceituna negra, con aceituna verde mezclada con la cebolla. Y las quitarían de las manos también. No, las quitarían, son buenísimas, luego las probáis, son buenísimas. Antonio, también de la familia, tu hermano, está metiendo al horno ya una de las recetas también de hace 100 años, las saboyanas. Las saboyanas, sí, yo siempre he oído que eran las pastas típicas de Pozuelo, yo creo que es lo más antiguo también, al menos lo más típico que... Aquí las tenemos, ¿qué tienen? Pues tienen clara de huevo, azúcar y avellana o almendra, y ya no tienen otra cosa, otro producto. Y las generaciones continúan en esta panadería con Ana, que eres la cuarta. Sí, soy la hija del panadero, y mi abuelo ya era, y a mi bisabuela no lo llegué a conocer, pero sí, lo que pasa es que yo estudié magisterio y ahora estoy un poco esperando a ver si... O sea que no sabemos si va a continuar la panadería, sí, pero continuará por muchos años, pero a lo mejor tú te desvinculas. Puede ser, sí. ¿Qué estás haciendo este verano? Este verano, estoy trabajando aquí, yo vengo a cargar el pan todos los días, luego lo reparto por los pueblos, voy a Magallón, a Albeta y luego a Nainzón, y ahí me quedo a vender durante toda la mañana el pan y las demás pastas. No te queremos entretener, que vas con hora, ¿no? Sí, a las nueve tengo que estar ya en Nainzón porque abrimos y si no, no me da tiempo. Venga, pues muchas gracias. A vosotros, nos vemos. A vosotros, nos vemos.